Sean todos bienvenidos a... ¡Cocina Furania! ¡Este es el primer episodio! ¡Tamal de Dorito! Él es Oliver González, que es un chef profesional. Y quiere destacar muchísimo de todos los chefs. Lo que busca es hacer recetas para la gente hambriada que estudia. Así que, ¡comencemos! ¿Cómo fue que iniciaste a cocinar? Bueno, empecé mi carrera en la guerra. Vi una granada porque tenía hambre y me la comí. Pero era una granada de fragmentación. ¿Cómo rabias que no te moriste? Es que no le quité lo que lo hace explotar y pues... Aquí me ves. Hola, mis cominos. ¿Por qué cominos? Porque es lo que valen pinches orgazanes. Hoy vamos a iniciar con este gran show que se va a llamar Cocina Furan. Para esos todos orgazanes hambriados que andan allá afuera. Y dígame, chef, ¿por qué usted no tiene ayudantes? No, es que son puros idiotas. Disculpe, no se les dice idiotas, se les dice pinches. Son unos pinches idiotas. ¿Qué pasa, parce? Nos damos. Las cosas, güey. La neta, ¿no las traje? ¿Quieres que traes las cosas? Tenemos que hacer la cocina. Tenemos que hacer la cocina, no podemos hacer nada. Ey, ey, cabrón. Es que tú, güey, simplemente me afuera sin... Ey, 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 qué verga tal, güey, ey, qué verga, güey. ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Hoy vamos a iniciar con una receta bien cabrona. Que va a ser tamán de dorito. Lo que necesitaremos son... Una maruchana. ¿Legoncita? Sí. ¿Legoncita? Sí. No solitos. ¿Nos puede dar algún tip para que nuestros alimentos queden de mejor calidad? Bueno, es que los alimentos tienen que estar limpios, si no va a ser una mamada. Pero tienen que estar lavados. Tienen que hacerle limpieza. Y también lo que vamos a ocupar es... ¡Agua! Bueno, primer paso es... Tener cerebro. Son una bola de inútiles y no saben hacer nada. Segundo paso. Bueno, tenemos que triturar los doritos. Pero yo no lo voy a hacer. No voy a hacer mierda esta cosa. No va a ser... ¡Mola la fuerte! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Esto se tiene que triturar! ¿Esto qué es? Pues los doritos. ¿Qué pasó o qué? Se le pasó la mano, como siempre. ¡Mola! Digo, pura gente idiota. Ahora, lo que tenemos que hacer es... Poner el aguajarita. ¡Alguien! ¡Oh yeah! ¿Qué onda jefe? No sabe cómo se usa. Bueno, vamos a dejar que se caliente. Y... Venimos... A preparar. Miren, lo que tenemos que hacer es abrir esta madre. Que también... Que tienen que sacar... Esto que... Esto hace la magia. Y... ¡Se lo invertimos! Lo revolvemos. ¡Oye! ¡Listo! Nuestro producto está listo. Tenemos que esperar el agua. Luego, tenemos que llevar... Tienen que usar esto. Porque la neta, si están todos idiotas. Por eso, tan hambriados. Si no, les entra aquí. Que no se hace un carátero. Luego... Se lo echamos. Luego se lo investimos. Con cuidado, papá. Con cuidado. Llevamos, ahí vamos. Bueno, no tiene que quedar lleno. Eso sí me pasé un poco de lanza. Pero... Es de campeones. Es de campeones. Si no la cagas, no avances. Está derritiendo el plástico. Pero no hay pedro. Son más chidos. Vea ti. Vamos a dejar el tamal perfecto. Vamos a dejar el tamal perfecto. Oye, idiota. Oye, idiota. ¡Vamos a dejar el tamal perfecto. ¡Vamos! La comida. Puede que si duré... Un mes y comer... Un mes y comer. Un mes y comer. Un mes y comer. ¡Wow! Puede durar... Un año, tal vez. Un mes y comer. El chef lo hizo de nuevo, él acaba de demostrar que tiene una capacidad profesional para hacer las mejores recetas para los foráneos, para sus hambreados asquerosos, él tiene un futuro en sus manos y tendrá su programa. Gracias por ver Cocina Foránea con el chef Oliver González. ¡Gracias!